María Isidra de Guzmán Madrid, 31 de octubre de 1767, Córdoba, 5 de marzo de 1803. La primera mujer que obtuvo el grado universitario de doctor y la dignidad de académica honoraria de la lengua. María de Guzmán podía haber tenido una vida cómoda y placentera propia de una mujer nacida en el seno de una familia adinerada del siglo XVIII. María era hija de dos grandes de España que reunían entre ambos 16 títulos nobiliarios, seis de ellos con grandeza de España. Su infancia transcurrió entre palacios de la corte del rey Carlos III. Su padre, muy ligado al monarca, y su madre se codeaba con la reina María Amalia de Sajonia. Pero no fue el lujo de la aristocracia lo que interesó a la pequeña María Isidra, tampoco las intrigas de palacio ni los quehaceres de las mujeres de la época. María centró su atención en las tertulias literarias donde acudían los notables de la corte y las letras. Estamos hablando de misioneros romanos, jovellanos, el conde Florida Blanca. En estas tertulias enseguida destacó por su elocuencia, por su dominio de las lenguas, su memoria fuera de lo normal y un raro y prodigioso entendimiento, como así lo destacaron en su día sus profesores Ezker Raballo y Antonio Almarza. Su fama se extendió hasta tal punto que el director de la Real Academia de la Lengua, el Marqués de Santa Cruz, propuso instancias del rey Carlos III su admisión en la academia. María se convirtió en la primera mujer académica con tan solo 17 años. Tres meses después de recibir su título, todavía honorario, debía pasar por el consentimiento del tribunal de la Universidad de Alcalá de Henares. Hasta la fecha a ninguna mujer se le había pasado por la cabeza tal atrevimiento. Le dijeron que no y le pusieron tantas trabas que tuvo que intervenir el rey. Finalmente la Universidad Complutense permitió que María siguiera adelante, pero para ello debía realizar un duro examen. Durante dos días, ante un tribunal formado por ocho catedráticos, María se examinó de todas las materias. La prensa de Madrid permaneció atenta a estas duras pruebas, que fueron en realidad una auténtica encerrona para que suspendiera. Se le examinó de griego, latín, francés, italiano, español, retórica, mitología, geometría, geografía, filosofía, lógica, ontosofía, teosofía, psicología, física, mundo animal, vegetal... Al final, el tribunal dictó sentencia de su duro esfuerzo. La prueba había sido superada con creces. María obtuvo el grado en filosofía y letras humanas y la cátedra honoraria de filosofía moderna por su disgresión sobre Aristóteles. En 1785 ingresó en la sociedad más congada de amigos del país y en 1786 en la sociedad matritense, más tarde en la Academia Imperial de las Artes de San Petersburgo. María seguía derribando muros inalcanzables. Gracias a María se creó la Junta de Damas, la primera institución colectiva de mujeres fuera de un convento. En 1789 recibió el encargo de la Universidad de Alcalá de redactar un discurso en conmemoración de la coronación de Carlos IV. María declinó la oferta. Unos meses antes se acababa de casar con Rafael Alfonso de Sousa. Se trasladó a vivir a Córdoba y allí nacieron sus cuatro hijos. Las circunstancias políticas tampoco acompañaron los últimos años de la vida de la ilustre María. La muerte de Carlos III, el inicio de la Revolución Francesa, ocasionaron un radical cambio político y la destitución de jovellanos. María murió con tan solo 35 años. La doctora de Alcalá fue la primera en abrir un camino a la sabiduría de la mujer en España. La historia de Luis García